Ahora sí ya comprendí tu pena Descarriada en el mundo de ayer En mis brazos está la esperanza De poder ser feliz en mi vida Nunca, nunca te voy a dejar Porque siento quererte muy fuerte Aunque griten de envidia y de rabia Te quedré hasta que venga la muerte Griten todos que es puro interés El amor que me brindas a mí No te ofendas mi vida por eso Que Diosito nos quiso reunir Ven conmigo mi amor Ya no temas Ahora sí para siempre eres mía De mi lado no te arrancará Que Diosito nos cuide y bendiga Dicen todos que es puro interés El amor que me brindas a mí No te ofendas mi vida por eso Que Diosito nos quiso reunir Que Diosito nos cuide y bendiga O que Diosito nos cuide y bendiga Porque Diosito nos cuide y bendiga Se nos cuide y bendiga